Hola, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo como cumplimos a las 7 horas Ciudad de México y vamos a hablar ahora el tema que es la importancia del desapego en nuestra resolución y bueno, ya les habíamos dicho que todos los viernes, el último viernes de cada mes vamos a hacer una transmisión en vivo y donde vamos a hablar de diferentes temas entonces por favor escríbanos en los mensajes de mensajes del corazón díganos qué tema quieren que hablemos el próximo viernes, no me acuerdo qué día es exactamente pero bueno, el último viernes del mes de abril exactamente y ya para que empecemos a ver qué tema vamos a decir en esta ocasión, bueno, ahorita nos acompaña Adriana aprovecho que me han cedido los micrófonos para recordarles que en esta ocasión no vamos a hacer canalizaciones sobre alguna de sus preguntas nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el tema y sus dudas que tengan sobre el mismo tema entonces las dudas más particulares ya son para la aprendición de mañana igual en el mismo horario hola, soy Emelis, muchas gracias por acompañarnos esperamos que es lo que charlemos en esta ocasión les ayude a dar un paso en su resolución hola, soy Emelis, hoy no tenemos canalizaciones pero va a estar muy interesante el tema qué bueno que nos acompañan, ya veo que varios se están conectando gracias por saludarnos y aquí vamos a pasar un dato bastante ameno y educativo hola, soy Lucía muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir este momento tan especial y a compartirnos desde ahora y compartir este video con todos sus amigos con todos sus contactos porque el tema está bien interesante sí, y Luciano nos ha enseñado al nuevo acompañante hoy no es guagua hermoso otro guagua hermoso otro guagua hermoso el dueño de casa saludos Max, saludos sí, hola se corrió para estar en las cámaras también pero no nos había pelado hasta ahorita no, andaba todo chico pelado mucha mujer bueno, pues vamos a empezar un poquito con el tema en este caso, bueno vamos a hablar del apego pero pues mejor no hay que apegarnos tanto porque si no luego lo que nos pasa es que nos pegan y la apagamos muy feo entonces hoy tenemos stop ahí está 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 siempre en los grandes eventos sí, ahora sí tenemos a acompañar y bueno, lo que vamos a hablar el desapego pero desde el noble octuple sendero que es Buda quien nos los dio y Buda lo que nos hace nos pone varios principios dentro de los cuales siempre al final es llegar al Nirvana y el Nirvana es desapegarnos del mundo para estar solamente en paz y tranquilidad esto es lo que hemos visto en muchas bueno, muchos por decir como el budismo y el hinduismo ellos manejan mucho este tipo de de pensamientos y principios entonces vamos a tomar estos principios para ir tomarlos hacia el desapego y lo primero bueno, el primer principio de Buda es la comprensión correcta o visión correcta y él nos comenta mucho que tenemos que ver el mundo desde lo real en este caso, bueno es el amor, la alegría, la felicidad el desapego porque lo que hacemos normalmente es ir al revés vamos a que ay pobrecito de mí nos volvemos la víctima nos volvemos nos enojamos nos creemos que nos están criticando entonces es irnos hacia el lado amoroso hacia el lado a mantenernos siempre en la paz porque eso es el Nirvana estar siempre en la paz y dejarnos todo ese tipo de cosas como los apegos del mundo el deseo de mantener algo del mundo obtener algo del mundo que eso es lo que siempre nos detiene el apegarnos a que yo deseo tener este supercarro de último modelo y dices bueno, no es malo desearlo lo malo es simplemente solamente querer eso del mundo entonces nos enseña a vivir desde adentro para podernos proyectar el amor simplemente es vibrar en alegría y no vibrar en que en vídeo o el vestido que trae ella o en vídeo o el teléfono que trae mi vecinito entonces bueno pues vamos a vibrar más bien en el amor y desapegarnos de lo material que eso es lo que es la comprensión correcta o visión correcta según el noble octuple sendero y de ahí bueno les tenemos la palabra y que es el siguiente punto el siguiente principio que es el pensamiento correcto que relacionado al desapego es el pensar como siempre decimos el pensar en unificación porque el pensamiento siempre es dual y lo que nosotros decimos es que hay que unificarlo esto es ir hacia el amor ir hacia lo que realmente nos lleva a la resolución no ir por la vida teniendo pensamientos los de ay no tengo no soy esto o de esos que somos muy duros con nosotros mismos o con los demás que son los juicios o los mismos apegos al de ay no puedo ser feliz si no estoy con esta persona o si no tengo tal cosa es comenzar a observar los pensamientos como ya varias veces se los hemos mencionado es mostrar la verdad y detenirnos a ver qué pensamientos tenemos en cada momento porque todo lo que pensamos se manifiesta en algún nivel así que es mejor pensar con desapego y pensar en amor que es realmente lo que unifica lo que resuelve y sobre todo es la no violencia ni hacia los otros ni hacia nosotros mismos no pensar en causar daño no pensar en odio o tampoco en juicios como les decía sino el pensamiento recto el de unificación el de amor y llevarlo hacia donde queremos ir si ya tienes el propósito claro que sería el desapego qué pensamientos te ayudarían a mostrarlo de esta manera y a seguir en ese camino para que las cosas vayan avanzando y lleve realmente hacia la resolución y hacia el desapego del mundo que es lo que se busca sobre todo en este camino y me parece que todos buscamos eso que si vemos el sufrimiento viene del mundo así que para qué anclarnos para qué autoflagelarnos hacia el mundo si tenemos otras perspectivas otras posibilidades que realmente resuelven ese pensamiento correcto y sobre todo mantenerlo siempre en cuenta y no no dejarnos seducir por lo que nos muestra el mundo si porque nos atrapa el mundo como dicen bueno de repente a lo mejor sale por ahí un chico y dice ay no si yo yo quiero todo con él mi vida va a ser feliz y ya se vuela la gente y dice wow es bueno es que no si son cosas que algunos alucinan ¿verdad? de verdad y lo es sobre el control de las mujeres son amoros no las mujeres si son amoros aquí se llama malentendido pero si son amoros bueno y adivinen cuál me toca a mí el de la palabra el principio de la palabra correcta entonces bueno ¿por qué va relacionada con el apego? porque precisamente nos tenemos que desapegar de aquellas palabras que no son compasivas o que no edifican o aquellas palabras que no son amorosas entonces ahí es simplemente revertir es simplemente ese cambio de de dejar de chismear porque algunas mujeres también siguen en esa onda no 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 bueno de dejar de juzgar de dejar de criticar de dejar de incluso a nosotras mismas de dejar de decirnos esas palabras tan duras como lo decía May de decirnos esas palabras tan duras y empezar a vibrar en esa palabra en ese decreto que se edifique que sea compasivo que nos aleje en todo momento de aquello que no deseamos en nuestras vidas entonces lo que a la invitación aquí es el amar la palabra que compadece la palabra que es amorosa la palabra que es edificante la palabra que es bondadosa la palabra que es compasiva así recuerden que la palabra tiene un poder muy grande recuerdo una una leyenda que nos decía que nos relataba nuestro nuestro director en el sentido de que había un sabio cuyo discípulo llegó en un momento y le dijo sabio te voy a contar algo que me están diciendo de ti el sabio que le dijo un momento miremos si lo que me vienes a contar es útil es verdadero y es edificante si cumple esas tres palabras yo con mucho gusto te recibo lo que me vas a contar de resto no entonces aquí es siempre mirar que lo que yo voy a decirme y lo que le voy a decir a otro sea bueno sea verdad y sea útil tanto para mí como para el otro muy bien hacerlo desde el amor como lo haría nuestro padre que realmente es hacia la resolución y por eso también los decretos de cada semana así es va a decretar de manera compasiva si tienen alguna pregunta por favor escríbanos para resolverla ya ahorita más adelante se las vamos a resolver pero ustedes pregunten cualquier duda que tengan recuerden que es sobre el tema así es sobre el apego vamos a ir ojalá te gustas para mañana mañana también nos vemos y también recuerden que nos vamos ya casi va a ser el primer curso con el tema contacta con tu alma y ser superior va a ser el 8 domingo 8 de abril a las 11 de la mañana en el centro naturista pandora que va a ser presencial y todavía hay cupo para el que ya no hay cupo es para el online pero ya estoy viendo posibilidades para abrir otro grupo ya que varias personas se quedaron sin cupo y me dicen que están interesadas en ello entonces si todavía hay personas que están interesadas háganmelo saber para tomarlos en cuenta y abrir otro grupo y ya parece que tenemos comerciales también por ahí a lo lejos tenemos compañía que no nos espantamos estamos en paz con nosotros mismos ya no puede ser que se integran si no van y se quieren acercar que tal si se resuelven que se dan si llega la luz y se transmutan se queman y se llega el amor que eso me ha pasado varias veces una persona me dijo es que no has sentido como una presencia ahí hasta me movieron aquí la taza no eso no me pasa ya lo busqué y se me escondía donde se estaba hablando del desapego estaba muy apegado al mundo sentía mucha culpa y no quería irse sentía que no no merecía continuar el camino porque había sido malo y por eso bueno malo porque desobediente a su mamá y por esa razón pasó un accidente y falleció entonces en su mundo él no lo merecía así ahorita lo cuento porque me parece que lo ha relacionado con este tema que tan listos estamos para soltar el mundo si ni siquiera cuando ya no estamos bueno cuando alguien ya trasciende ya no está en el cuerpo ni siquiera en ese momento deciden soltar todo el mundo para continuar el camino entonces mejor trabajarlo desde ahorita ¿no creen? sí dar ese paso y es más fácil si lo damos ahorita que luego cuando ya como ya dijiste ya no estemos aquí estemos como almas en pena usando cadenas nada más por nuestro aferrado al mundo como dicen en mi pueblo jalándole las patas a todo el mundo oigan recuerdan lo que dijo guagua hermoso la vez pasada que íbamos así como como zombies si alguien estaba esperando el apocalipsis zombie ya está aquí ya es basta con salir y prestar un poco de atención y mirar detenidamente y vamos a encontrar muchos zombies por el mundo y precisamente la raíz de eso es el apego al mundo sí exactamente ¿quién es la voz sexy del staff? ah soy yo soy gala y la voz varonil del staff no sé no lo ubico hola chicas ¿quién eres? se lo di mar muy expresivo está trabajando en ello paso a paso gracias ahora seguimos con el siguiente punto que es la acción correcta ¿qué quiere decir esto? que una forma de desapegarnos del mundo es que tengamos una conducta hacia los demás y hacia nosotros mismos que sea desde el punto de vista amoroso que es un estado mental creativo que seamos generosos que siempre tengamos paz tranquilidad apertura y que como ya lo han comentado en los puntos anteriores evitemos atraer hacia nosotros comportamientos negativos que nos dañen tanto a nosotros como a otros seres vivos esto también incluiría que nuestro actuar en este mundo siempre sea desde el punto de vista del padre esto incluye lo que normalmente vemos en el mundo o sea no no de que se rodean las noticias de que o hay asesinatos o hay robos o que pasó algo con alguna otra persona si querremos realmente empezarnos a desapegar del mundo es ser a un lado el querer cometer esas acciones yo sé que algunas veces nos puede estresar el estar aquí y con nuestro pensamiento le deseamos un mal o un daño a algún conocido compañero equis y el personal tratemos de evitar esto y siempre que en nuestro actuar hagamos a otros lo que queremos para nosotros mismos siempre con amor incluso tener nuestras relaciones de pareja sentimentales sean desde el punto de vista del amor sin esperar nada a cambio que eso es lo más importante y que les estamos recriminando que por qué quitaron la foto de donde ya habíamos cumplido una semana de navio y que ya no se puede enterar el mundo de que somos novios ni por qué no me da la clave del whatsapp exacto con el celular con palabras mayores exacto exacto casi se nos da yo escuché por ahí que había una prueba de amor distinta ahora eran las contraseñas realmente me amas dame la prueba de amor sí sí me dio frío yo me quedo con la anterior sí o sea qué ganas de querer seguir seguir aferrados al control y al mundo porque así como esos ejemplos que les pusimos hay muchos más abundan demasiados ustedes que nos cuentan que nos dicen al respecto no saben nada de ese tipo como nos cuenta para sus preguntas las preguntas las preguntas al final yo tengo mi acodeón ya sí tengo mi acodeón en el modo antigüito todavía en papel y así maya es muy moderna sí sí volando bueno a mí me tocó la parte de sustentación correcta que se enfoca más que nada en la forma en cómo te ganas la vida pero enfocado en que sea un medio o una manera en que tú no afectes a las personas a otros seres vivos que no los dañes que no engañes que no que tengas respeto por ellos y que no vayas en general en contra del amor más que nada si nosotros nos vemos como a nuestro próximo como un otro yo básicamente no atentes contra ti mismo o contra tus hermanos y bueno aquí nos vamos también a lo que es la cuestión del apego material que casi no sucede en esta sociedad ¿verdad? en cuanto a querer tener mucho o enfocarte en todo lo que no tienes o sea querer tener o enfocarte en la carencia y en el lado de querer tener mucho muchas veces tal vez les suceda a algunos de ustedes que hay personas en los trabajos en las oficinas que van y trabajan y trabajan y trabajan por tener cosas materiales por mantener un estatus o por algo no sé pues casi no sé casi ni se me da cuenta de que o que entre los compañeros se metan el pie con tal de que no llegue a la subdirección de por qué a quién lo va a tener si eso es para mí eso no sucede y hay deudas ¿verdad? por con tal de tener el último gadget ¿cuánto tiempo gastan de su vida en el trabajo por ganar un bien material que al final tal vez lo siguen debiendo o tal vez se los roban o tal vez no lo van a disfrutar porque muchos compañeros que yo tenía juntaban por comprar una consola y al final de tiempo no tenían ni tiempo para jugar con esa consola entonces cómo enfocarte en no disfrutar la vida por una cuestión material o tal vez en un acontecimiento o un desastre natural perderlo todo y te quedas como en shock todo ese esfuerzo que hice y se desvanece en un segundo tal vez no sea en una consola sino en una casa o en un auto no sé otra cosa o también estar al lado de las personas que se enfocan en la carencia de todo lo que no tengo que el dinero no me rinde que voy a guardar esta tapita de la no sé me puede servir para una otra cosa que tal vez no sé cuál sea y que al final cuando yo no estoy en este mundo pues a mi familia tampoco le sirvió entonces más que nada es disfrutar la vida ser honestos con lo que tienes con tu medio de vida y aprender la lección sí soltar ese apego que es lo que dice Adri porque muchas veces uno se endeuda de repente no te das cuenta según porque nos han enseñado en el mundo que tienes que tener 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 y traes tanto eso en la mente que te endeudas tanto que dices bueno pues qué pasó ¿no? Yo digo que el que más tiene es el que menos necesita o sea yo no pienso ni en la necesidad ni en la escasez porque vivo con lo o sea con lo que yo tengo con eso vivo y vivo suficiente he escuchado que uno de los principios de riqueza también es no gastar más de lo que se obtiene entonces saber vivir no en la austeridad no se trata tampoco de vivir en la austeridad pero sí vivir de manera corte con lo que nosotros con los ingresos nuestros yo creo que este es uno de los puntos sobre los cuales es más fácil identificar el tema de la fego donde estás poniendo tu felicidad en el mundo o realmente te consideras que estás entero y desde ahí haces es ya cuestión de cada uno y el siguiente punto es ¿voy yo? ¿es correcto? bueno esto nos da como la pregunta que ¿qué quieres en la vida? si tener más en este caso cosas materiales o ser mejor persona obviamente lo mejor es ser mejor persona si se te da el bien material pues adelante pero hay que enfocarnos más en ser mejor persona y cambiar nuestros pensamientos porque pues nuestros pensamientos muchas veces lo hacemos desde la carencia entonces al ser mejor persona simplemente no quiere decir que el dinero sea malo sino solamente como decía Lucía que no te enfoques tanto en gastar en tener pero más bien te enfoques en ser mejor y de ahí bueno ya va a venir el dinero pero no hay que enfocarnos tanto a lo mejor en tener y tener lo que sigue entonces de ahí más bien hay que enfocarnos más en ser hacia adentro y no tanto en tener cosas materiales porque la verdad tarde o temprano como decía Adri pues lo podemos llegar a perder entonces si eres como si siempre eres auténtico contigo mismo si das en amor y todo eso pues al final todo va a caer por su propio peso en este caso pues va a caer más dinero y sobre todo que cuánta energía le estás invirtiendo para mantener algo en el mundo porque no solamente es la cuestión de los recursos sino energéticamente qué es lo que te está costando obtener ese carro ese último puesto o sea qué estás sacrificando para obtener experiencias exacto y eso lo que estás sacrificando realmente te está dando paz estás tranquilo puedes irte a la cama a descansar y desconectarte del mundo o incluso dormido sigues conectado pensando resolviendo cómo vas a actuar en el mundo qué tienes que entregar qué tienes que hacer y qué haces tu super mega plan que ya a 10 años ya tienes el postdoctorado número 3 y estás viviendo en un supercondominio allá en Berlín ¿y cuando despiertas no descansas? ¿sabes qué me pasaba a mí? hoy caminando reflexionaba yo acerca de eso hablando del tema del esfuerzo me concentraba mucho en el trabajo pero por conservar un estatus porque como tenía un tan buen puesto donde yo trabajaba entonces la idea era que yo tenía que mantener una imagen y esa imagen estaba basada casi siempre o siempre pues en la inversión de tiempo que yo le hacía que yo le ponía ese trabajo descuidando muchas veces pues la participación en muchas de las actividades con mi familia o con mi hija o con los mismos compañeros de trabajo entonces todo el esfuerzo estaba centrado en algo en el que finalmente pues ni lo disfrutabas no ni lo disfrutaba exactamente esa es la palabra sí entonces ahora le damos la palabra a Gálata para que nos cuente si ya tenemos preguntas o mínimos saluditos vamos a empezar con los saludos Claudia Donario ya la ubica tiene un bebé muy hermoso ah sí hola buenas noches lindas ya se les extrañaba gracias Lady Nery Arismel hola porque pone una gran buen día buen día lleno lleno de bendiciones para todos gracias Luz María yo supongo que es el de esta pero por la secuencia creo que se refiere al perrito Max que bonita pero bueno ahí puede ser o Max no sé supongo ahí las dos las dos bueno María Ramírez nos pone una manita saludable y no se animó a preguntar hay un comentario bueno Gerardín Bergino nos dice hola chicas Lupita dame hola chicas buenas noches Elizabeth Pereira hola chicas y ahora está Flornayorga dice hola saludos desde Nicaragua también nos escribió Luis Fernando Garcias un saludo para todas siempre las recuerdo conecte más seguido y anímense a preguntar háblanse ¿a poco no? ¿tienen ninguna duda? ya están resueltos ya están resueltos salparen el huevo cuéntenos yo ya tengo dominado ese tema bueno miren Elizabeth Pereira hace un esfuerzo y nos come muchas veces me pasa que siento que debo alejarme para lograr el desapego cuando Diosito nos dice que debemos amar sin medida pero siento que amas amor más apego ¿qué opinan chicas? pues más bien es que ¿cuál es tu concepto que tienes de amor? porque si estás viendo el amor desde lo que te dicta el mundo que es obvio siempre va a haber más apego porque el amor porque el amor del mundo es control es obsesión expectativas expectativas es control ideas o pensamientos que tú tienes sobre la otra persona por eso nunca te vas a desapegar a las cosas objetos o situaciones porque siempre está la idea que tienes sobre eso ahí en una constante como una pequeña mosca que te está revolteando todo el día pero si tú estás viendo al desapego desde el punto de vista del amor del padre ¿qué es el amor del padre? es infinito da, da, da sin esperar nada a cambio con el único propósito de que tú seas verdaderamente feliz recordando que tu estado natural es la el amor la alegría y la felicidad entonces si lo ves desde esos zapatos no hay apego porque eres libre bueno yo le pongo otros zapatos y hoy yo comenté no mencionen los zapatos hoy no cortan hoy no cortan hoy estábamos comentando precisamente que el apego es un vacío cuando nosotros tenemos necesidad de llenar algo en nuestro interior pues lo volcamos en otra persona o lo volcamos en nuestros hijos o lo volcamos en nuestras creencias o lo volcamos en muchas situaciones entonces la idea es saber que nosotros estamos o somos ya completos sentir esa completitud dentro de nosotros mismos y saber que cuando nosotros estamos amando a alguien lo estamos verdadero amando como ama el padre en libertad lo ama tal y como como lo hizo y una cosa muy importante y es como ver todas las situaciones y las relaciones en una completa neutralidad y saber que todo como lo dice Buda nada es inmutable ¿cómo es? la nada es permanente más bien nada es permanente entonces yo puedo disfrutar del amor en un minuto lo puedo disfrutar en una hora lo puedo disfrutar en una semana o lo puedo disfrutar el tiempo que sea y lo disfruto desde el corazón y de manera consciente eso es una palabra que me resuena mucho en este tema y que analizando todo lo que nos decía la enseñanza que nos dejó Buda y es ser conscientes en todo momento que como lo dice Emelis si ya el amor es en nosotros lo que nosotros vamos a compartir y repartir es amor y no vamos a necesitar a nadie para sentirnos felices y para sentirnos uno con todo y con todos y lo que decía Buda es que nada es permanente pero desde el ego desde el mundo desde la separación solamente lo real es eterno entonces si lo vas a poner en algo del mundo pues realmente no va a durar y por eso siempre decimos que es desde lo real desde el amor que solamente solo el amor es real y el siguiente punto va hacia la atención correcta y que va muy ligado a lo que siempre decimos acerca del atento detente y corta ya cuando tienes un propósito vas con la atención sostenida en este caso si vas a poner la atención en el desapego y ves que algo está pasando en tu vida que no va ligado hacia allá pues ve ve atento y cuando veas que algo no está bien no va en ese propósito cortas te detienes y luego ya comienzas a hacer ese cambio de pensamiento o de acción según lo que se requiera en cada momento también habla acerca de atender al cuerpo ponerle la correcta atención de cuidarlo escucharlo lo que también hemos platicado aquí acerca de si ya no te cae en cierta comida o ciertas costumbres incluso las convivencias con ciertas personas que no lo veas como una pérdida sino como algo necesario como algo que te lo está pidiendo el cuerpo te está pidiendo ya ese camino en lo personal de también tuve que soltar muchas cosas soltar el mundo en el camino en que yo iba porque tendía mucho a buscar la aceptación de las personas o si tenía una pareja o qué pasaba ya cuando comienzas a ver que no están y que realmente no son necesarias para ser felices te vas como más liviano pero es ese momento de soltar cuando te sientes así de no es que no puedo o no es que qué miedo qué van a decir entonces es como cortar con todas esas ideas que realmente retomando lo del pensamiento correcto eso simplemente son juicios que tú mismo te pones o que la sociedad te ha puesto entonces es poner la atención correcta para ir hacia donde realmente deseas si realmente lo deseas así si quieres seguir con el juego del mundo y creer que vas a encontrar la felicidad en el mundo en lo no permanente y cada vez que alguien te deje vas a ir llorar pues puedes continuar con ese camino pero ya es cuestión de cada quien pero yo creo que sería más fácil o más deseable ir con el desapego seguir el camino que sobre todo ya muchos van marcando para sí mismo y si ya estás en ese camino pues se se honra tu palabra se coherente contigo mismo con lo que has decidido y desde ahí continúa y hasta hacia la resolución para ello la atención correcta exactamente bueno y por último antes de las conclusiones adivinan que le tocan las emociones estoy emocionada si ya ya quiere hablar aviso aviso primero primera 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 bueno y adivinen por qué me tocó esta la concentración tiene que ver con con la paz y con la bueno con la quietud en tres niveles o en tres estados que es el físico el mental y el emocional cuando nosotros encontramos o logramos la concentración nosotros estamos permitiéndonos vivir en el aquí y en el ahora no es miren que nada de lo que ocurre o de lo que nos ocurre sucede en un momento diferente que a la hora entonces la intención es y poner todo nuestro enfoque en ese en este instante santo y permitirnos vivir exactamente o sea lo decía lo decía Buda si vas a comer siéntate a comer y siente todos los sabores de lo que estás tomando si estás viendo televisión pues concéntrate en ver televisión si estás estudiando o si estás haciendo cualquier actividad si estás meditando sobre todo porque este es uno de los caminos que nos lleva el camino que nos lleva a la concentración es la meditación entonces la meditación la respiración que nos permita vivir aquí y ahora y los que nos dormimos meditando o los que quedaron concentradísimos o los que llegamos al espacio en blanco y como nos regresamos nunca nos van a dejar entonces la intención es no poner poner el enfoque en una sola actividad si estás cocinando cocina los alimentos sin generar expectativas si estás estudiando vas a estudiar exactamente lo que te vas a concentrar allí no lo que me pasa a mí me siento aquí porque esta es mi mesa de trabajo me siento aquí me prendo el televisor escucho la conferencia y finalmente no estoy haciendo nada no y además lo más triste es no estoy logrando porque abarcan tanto el que mucho abarca poco prieta por eso paso a pasito se logra hay que concentrar lograrse enfocar en una sola cosa para poder lograrlo de manera efectiva y que realmente lleguen los resultados y ya está lista mi liso y la tercera llamada que se hable que se hable la segunda llamada es que teníamos hambre y no la comíamos lo siento bueno ya resumiendo toda esta charla podemos ver que hay unos pasos muy importantes para empezar a desapegarnos del mundo o si lo quieren hacer en un salón ya es cosa de cada uno ¿no? a ver que también lo hacemos el primero es la comprensión ver el mundo como realmente es no como yo quiero verlo el segundo punto importante sería llevar el pensamiento al desapego siempre verlo como pensamiento en unificación desde el punto de vista más alto el tercer punto que es el poder de nuestras palabras todo si somos conscientes de que con cada cada vez que hablamos o decimos algo construimos nuestra propia realidad entonces es importante enfocarnos en que decimos y como lo hacemos la cuarta el cuarto punto sería la acción correcta que es como como nos estamos desenvolviendo en el mundo que no sé si tengan algún comentario chicas siempre todo desde el amor todo va basándose hacia el amor siempre nos dicen bueno es que lo peor que puedes hacer es enojarte ponerte como el papel de víctima entrar en el juego del ego que hay él ya me hizo tú me hiciste yo te voy a hacer entonces dejar de meternos en esas cosas e irnos más alto y lo más alto es la alegría el amor la felicidad la bondad entonces más bien siempre todos bueno todo nos va a llevar a sabes qué lo único que tienes que hacer es vibrar en amor alegría felicidad y ya así de fácil pero pues vamos al revés entonces bueno ya cansate de jugar ese juego y vente hacia el amor hacia la alegría hacia la paz y la tranquilidad y ya decidete a dar ese siguiente paso que bueno aquí no los ponen más fácil sabes qué no pienses así no actúes de esa manera ponte en meditación y mejor enfócate en lo que en verdad quieres y no te enfoques en lo que no tienes y sobre todo complementando esto es que lo que tu hacer en el mundo siempre sea un hacer amoroso que no te dañe a ti ni dañe a otros seres humanos minerales animales todos porque todos procedemos tenemos el mismo origen y que siempre seas consciente de que cómo piensas cómo actúas que dices y que este estado de que una vez que ya si ya logramos llegar al punto de que ok ya me ya me desapegué ya soy más consciente ya fluyo ya soy más generoso ahora estar atento a que ese estado no sea como intermitente o sea de que ahorita ya lo hice pero ya se acabó la meditación ahora ya me pongo a joder al próximo no no matito vale nada más que las buenas transmisiones ya estás bien y después ya se terminan es que ahí viene como nos dice el director el paso más este difícil no es el primero es el segundo porque hay que sostenerlo entonces eso también aplica para el desapego no es de que ya te hayas hecho consciente ya estés espiritualmente un poquito más arriba ya puedas ya sepas ver las trampas del ego no ahora estate atento a 24-7 cada vez espeje a los si te está tratando de llegar por un lado de tienes la oportunidad de pegarte esta relación de pareja y obtener llévelo llévelo llega el galán por acá y oye mira tiene dinero y te puede dar cosas materiales y te vas a sacar de trabajar oye se me hace para la muerte ¿cómo lo voy a dejar ir? ¿cómo lo vas a cambiar por tu paz por el amor por la resolución pues uno decide si quiere que sea la última vida así se quiere aventar otras pues ya la dama ustedes deciden cuántas vidas más si quieren seguir apegados al mundo y andar como con cadenitas errantes por aquí o por fin dar ese pasito a la liberación y a estar de nuevo conectado con el padre tenemos no sé si hay alguna última pregunta que nos quieran compartir es es que ya ellos están resueltos no es cierto lo malo es que no nos compartes en el mundo oiga así como lo hicieron porque cada uno de nosotras nos ha ido costando trabajar insultando el mundo bueno pero miren 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 antes sufría por cosas que se me perdían yo no lo hago pero me sigue costando el que no me duela cuando un amigo es desleal tengo que hacer un esfuerzo con lo que he aprendido de los maestros para volver a mi centro de paz interior la idea sin expectativas sí nunca llenarnos de que el otro me hizo el otro no hace nada somos nosotros los que decidimos cómo nos sentimos y cómo trabajamos o gestionamos nuestras emociones entonces la idea es que el otro simplemente te está mostrando algo que debemos o que tú debes trabajar dentro de ti mejor el bloquita y cooperando suelta porque realmente nada más estás poniendo la felicidad en el otro y si no te lo está dando ahí es donde viene el problema que estás percibiendo tú que sientes que algo no te están dando que algo no está pasando a tu favor entonces más bien vas a poner la expectativa ahí y vas a darles el poder de tu felicidad o lo vas a obtener de ti misma de tu conexión con lo divino y sobre todo si lo vemos como con lo que acabamos de compartirte pues estás en un pensamiento de sufrimiento y eso es algo que te genera el mundo como bien te dijo Lucía el otro no te ha hecho nada el otro es como tú simplemente aprende a verlo con ojos del amor y suéltalo acepta si pasó eso o te está pasando continuamente es porque todavía sigues teniendo un pensamiento de expectativa del mundo y hasta que tú no lo lo sueltes lo trabajes y lo liberes va a seguir la elección y auguramos que va a incrementar el nivel de dificultad o en otra vida u otra vida ¿qué creen? ya tenemos algo muy bueno dicen que mujer yo tengo una duda con respecto a lo que hizo referencia o sea reencarnamos para obtener aprendizajes y cuando hemos aprendido de verdad a ser felices evolucionamos y regresamos con el padre más bien el que pone la expectativa de que vienes a aprender es el alma el alma tiene ya lo hemos comentado en algunas ocasiones que puede encarnar con la misión de servicio desde la unidad para ayudarles a los durmientes a despertar como lo hizo el maestro Jesús en su tiempo que el dijo ya dejé la muestra entonces el camino ya está abierto para los que vienen detrás y hay almas que decidieron entrar para comenzar a como investigar e indagar nuevos caminos que si partimos de que ya todo está en nosotros ya estamos resueltos y queremos jugar a que no es así pues es un juego perverso si lo quieres validar así pues es la decisión de cada quien pero sería mejor verse como resuelto si desde ahí comenzar a actuar para la liberación el desapego y de esa manera ya no volver a encarnar como lo han hecho los grandes maestros de la historia como lo hizo el maestro Jesús maestro Buda todos ellos nos han dejado esa muestra de que es posible no ir simplemente con pequeñas lecciones sino liberarse totalmente del cuerpo desapegarse del mundo y hacerse conscientes de quienes son realmente han despertado a su ser crístico y de esa manera no han vuelto a encarnar en muchas ocasiones o lo han hecho simplemente con el propósito de servicio así que está a tu disposición esa posibilidad pero es cuestión de que comienzas a decidir por eso siempre decimos si las tres reglas que usamos en Lemdo acerca de si ya estás cansado del juego si ya no le encuentras sentido y si ya estás listo para seguir la guía la guía para tu resolución y la disolución realmente del ego que va hacia la unificación y lo que acabas de explicarte mejor parte de lo que ella nos va a contar parte de lo que ella nos va a contar en el próximo curso que ya Verito va a ser el 8 de abril el próximo bueno de mañana del domingo de Ramón el domingo a lo de la excepción 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 sí, parece dentro de dos domingos ya va a ser ya está cerquitita son ocho días sí el 8 de abril va a ser a las 11 de la mañana todavía hay cupos si se quieren escribir va a ser presencial en el centro naturista Pandora que está ubicado en la calle de José María Velasco 63 bis muy cerca del teatro Sogen quizás ustedes sí lo conozcan porque yo no lo conocí antes de llegar un teatro de los insurgentes es más popular y está el metrobús más cercano es el de José María Velasco o el metro Barranca del Muerto y si quieres mayores informes escribanme vía inbox a la página de Mayoritin Sanación Unificación la dirección es Mayoritin nada más y si no pues también me puedo mandar un correo para aquellos que nada más nos ven por medio de YouTube que están pelados con las redes sociales está bien el mail es contacto arroba mayoritin.com ahí les voy a dar mayores informes porque ya estamos a días y el 3 de abril ¿qué va a pasar? ¡ay! el 3 de abril está más cerca eso está antes va a ser este martes 3 de abril la segunda entrevista que voy a dar en Planeta 2013 lo pueden ver por la página de internet Planeta 2013 o por medio de Facebook de Planeta 2013 o de Selenamente ¿el Facebook es así? Selenamente Selenamente sí ahí también les vamos a poner las ligas para que me echen porra y me acompañen y hagan preguntas me dan canalizaciones si me dejan algo que me da sí ya creo que ya estoy sin cuenta no pues está sí hay también otros eventos en Puerta pero ya se los iremos platicando después conforme se vaya abriendo las posibilidades chicas ¿y Dreams? sí tenemos nuestras tacitas de Dreams nuestras pulseras de Dreams tenemos también collares tenemos libretitas y las tacitas las tacitas que nos servimos agua y no hemos tomado agua ay porque unas palabras de Buda ahora que utilizamos ya que lo llamamos tanto en estos días lo que dice es que desde el mundo es sencillo ustedes son quienes lo le dan esa realidad mucho se ha hablado acerca del desapego de la malla la malla como esa ilusión de que hay algo que los ata en el mundo ustedes lo han querido llamar familia o llamar pareja si realmente todos son uno y todo permanece unido no hay nada que se pueda perder si lo ven desde la unificación y que todo es por entero las cosas se manifiestan desde la resolución porque si lo hacen de otra manera simplemente van a mostrar ataduras y no van a vivir realmente dice acaso creen que lo que hacen ahora es realmente vivir o son solamente chispazos porque cuando realmente ríen y disfrutan por entero eso si es vivir pero que que tan amplios son estos lapsos de amor de vida dice lleven a a la plenitud cada instante de su vida llévenlo hacia la resolución y hacia lo mejor que pueden ser y hacer porque lo mejor que pueden hacer por otros es ser ustedes mismos y desde ahí dar esa muestra para que las cosas se convulsionen porque todo debe de llegar hacia la unificación como fue en un principio será otra vez el camino está mostrado simplemente tienen que comenzar a permitírselo y a confiar en su propia guía y que todo está ahí solamente que están poniendo la atención en otro lado se comiencen a escucharlo a esa pequeña vocecita que permanece en ustedes y a veces junto a ustedes desde nada es casualidad así que escuchen estas señales es el mensaje del maestro Buda gracias muchas gracias y a ponerlo práctico sí como dice nuestro director si pusiéramos en práctica el 10% de lo que nos dicen todos nuestros maestros ya estaríamos del otro lado pero la cuestión es que seguimos dándole cuerda a la misma rueda y no nos queremos bajar de ella estamos apegadas a la misma rueda es que si vendemos las marajas que nos quedan oye tanto trabajo que me costó cargar mi costal de nada un papa sin teñado y así acabe o ya se les va a romper ese costal ¿lo estás decretando? así es es ponerlo en práctica gálata yo les quiero comentar como los veo un poco expresivos a todos algo que no pasa a mí me gustaría invitarlos a que reflexionen a que están apegados lamentablemente el apego es atarse entonces tal vez ahorita costó trabajo decir ay la verdad es que yo estoy apegada a tal 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 entonces a lo mejor no tienen que contestarnos a nosotros pero si a ustedes mismos a que están apegados por lo tanto a que están atados y al final eso los los separa de la oportunidad de liberarse y como hemos dicho el amor libera y luego la verdadera relación más importante es con el padre así es eso es lo único que tenemos que estar atados yo les cuento mi experiencia cuando cuando yo salí del trabajo cuando me sacaron más bien del trabajo en el que estaba no entendía nada de eso cuando yo estaba tan atada a ese trabajo y a esa posición pues yo en el momento en que me dijeron chao adiós ha sido un placer me quedé sin piso afortunadamente como me lo decía Miguelito pues una de las características mías es la fortaleza seguía seguía aunque seguía adelante seguía atada a ese pensamiento de pérdida y no lo veía como una oportunidad para encontrar nuevos caminos nuevas formas de ser y para crecer porque pues uno se va enquilosando donde quiera que se encuentre ya cuando me fui acercando pues a esta posibilidad de venirme tan lejos y venirme sola dejar atrás tantas cosas yo lo que alcanzo a vislumbrar ahora es simplemente un sentido de agradecimiento porque esto me ha permitido soltar y ir más flojita y pensar de que yo soy completa yo soy una y que si bien tengo familia y tengo una hija a la cual amo pues nunca pierdo la oportunidad de expresar el amor de sentir el amor y de vivir el amor con estos hermanitos con los que me tocó afortunadamente compartir en esta vida que gracias a que mi alma así lo decidió pues aquí estoy compartiendo y creciendo con todos ellos pero la cuestión es simplemente sentir de que voy más libre y de que voy alcanzando eso que mi alma desea y es poder lograr ponerme en servicio para otros entonces mírenme que todo todo tiene un fin y el fin lo va determinando lo no bueno no sé si no no creo que es la personalidad él lo lo va determinando el alma se va concluyendo o sea todas las cosas como que te van arrinconando diciendo por aquí es por aquí quiere por aquí pero no lo quieren es lo que te piden o te pasa un alma que dice que por qué si ella no quiere ir por ahí porque se ella no quiere las personas almas cuadradas también está esa posibilidad que la personalidad encuentre un mejor camino más amoroso hacia una verdadera resolución y el alma dice pero por qué si veníamos a 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 he visto, así que las personas necesitan saldar deudas, ya sea a través de enfermedades en sí mismos o a través de hacerse cargo de otras personas, eso también ha pasado porque dicen, pues es que tú eres fuerte, tú puedes hacerte cargo y lo hacen, pero llega el momento en el que dice, bueno, es que, ¿qué necesidad? O te haces cargo de todo un grupo de almas porque adquiriste un contrato de qué sabes cuántas generaciones y porque según tú hiciste algo mal, pero te lo pusiste y ahí vas cargando un grupo de almas hasta que llegan y te dicen, no, no era pensado. Sí, todo siempre va en camino a lo que el alma dice, la personalidad dice, pero ya cuando encuentras esas cosas que uno ve que no van hacia la verdadera resolución, está la intervención de los ángeles, de los machos ascendidos o de su propio ser superior que realmente les ayudan a dar una perspectiva más amplia y desde ahí el alma permite, en todos los casos lo ha permitido, que vaya hacia una resolución verdadera, hacia el amor, hacia la unificación y hacia dejar de estar guerrereando, como decimos. Bueno, yo quiero que me ayuden con algo porque se me, de pronto se me quedó dentro lo que quería decir. Niña, en tres canales, hallar el camino de la ecuanimidad, es no sentir aquello que no deberíamos sentir y más bien encontrar como lo deschavábamos ahora, simplemente encontrar el camino del amor. Sí, sería mejor ir hacia la unificación y dejar de validar el paso a paso y de que tengo que cumplir una lección, como nos preguntaba Kevin, y ya que la terminé, entonces voy con la siguiente, más bien, pues ve que ya todo está resuelto, que mereces ser feliz, que mereces la resolución y desde ahí comenzar a expresarte realmente en el mundo. Sí, porque si decides irte por la opción de que seguir de terco y necio, mira que te auguro que te van a llevarse a llegar a punto en que te van a acorralar y que te van a decir, o ve, o estás tu salto de fe, o pues sigues anclado al mundo y no, no te atienes a las consecuencias de seguir con tu aferrado, oigan eso, pura experiencia, les digo, no, no es necesario. Pero qué necesidad. Exactamente, pero qué necesidad. Como dice Un Curso en Milagros, es solo un cambio de pensamiento, nos dan una guía, Bude nos da una guía muy importante, qué tal que pudiéramos seguirla y encontrar finalmente en esta vida nuestra resolución. ¿Para qué tantas vidas o cuántas vidas más quieren para tomar esta decisión? Y ya casi se nos acaba el tiempo y esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido acerca de nuestra visión, acerca de... ¿Cuál fue el tema? De importancia y de saber para nuestra resolución. Sí, cada punto era muy ligado hacia lo que les hemos ya contado acerca del atento, detente y corta, dónde está tu atención, dónde está tu resolución. Nosotros siempre buscamos diferentes textos que los ligamos hacia ejercicios, hacia maneras de hacer que nos ayuden a la liberación. Bueno, esperamos que a ustedes también les ayuden y que les haya servido mucho. Y pues escríbanos para el siguiente tema, a ver qué tema se les ocurre. Si quieren alguno en especial, escríbanos el mensaje del corazón en la bandeja de entrada para ponernos todos los temas y ya escogeremos uno para el próximo, que es 27 de abril, que ya es en un mes. 7 de la noche, hora Ciudad de México. Bueno, los esperamos mañana. No se les olvide de la transmisión, igual, 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y ahí sí pueden hacer preguntas, preguntarle a su alma, al guaguá, al... A su yo futuro. A su ser superior. A su cuerpo. Al padre. Qué pena pasada. O también le dan preguntas al oráculo de ángeles, a los decretos. Sí, decreto. Sí. Vamos dando pasos, pasos, adelante, siempre adelante. Y... ¿Qué tal si no hay pasos? Ya lo resolvemos. Se supone que a eso, de eso se trata. Cuando ya estemos solucionados, veremos atrás, no había camino por recorrer. Exacto. Todo era una ilusión creada por el pensamiento de separación. Un sueño. Solo era ver hacia adentro. Una extensión del hijo. A unificarse, a hacer la tarea. Y ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a la simulación. Deyana. Soy Adriana. No hay que cantar, no hay que cantar. No, pero sí que se les ayude. Les voy a decirlo. Yo soy Lucía, los esperamos mañana, 7 de la noche, hora Ciudad de México. Por favor, medio de la página de Facebook, mensajes del corazón, la dirección de canalizaciones, leen doy, vayan preparando ya sus preguntas, porque si no se quedan como hoy, que no más, no se animaron a preguntar. Y no nos pasaron los tips, que es lo peor. Exacto. Lo que ya están reflatos. Claro. Sí. Bueno, vamos a cantar. Sí. ¿La cuenta? ¿Qué cuenta? ¿La cuenta? Ah, a ver, lo estamos. Y a la tri. Y a la tri. Bueno, ahora sí, en serio. A la buena, a la tri y a la tri. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. ¡Santo de cabecera! ¡Adiós! Pídeme, 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 p